Hola amigos, buenas tardes. Lo prometido es deuda. Ya he encolado la tela al tablero, ya tengo los seis preparados para hacer los bocetos y como os prometí esta mañana, os traigo a Joan Giralderín. Si habéis buscado o si buscáis información de él en internet, veréis que incluso hay muchísimas obras bastante baratas. Y la verdad es que es lamentable porque fue un pintor que hizo absolutamente de todo. Fue un gran profesional. Joan Giralderín, catalán, nació en Barcelona en 1907 y no hagáis caso de lo que ponen por ahí muchas biografías, pseudo biografías de Giralderín que murió en 1940. Es mentira. Porque yo ahora os diré que incluso en el año 61 hay información de exposiciones que realizó, que ahora os las diré, en Barcelona y en algunos sitios. Las he estado buscando y numerando y también os diré los precios porque ha sido un pintor que ha tenido obra en Subasta, en Sotheby's y en Christie's, aparte de bastantes salas españolas, en Durán y demás. Nunca ha sido un gran pintor reconocido en España porque su pintura siempre ha sido un poquito floja. Pero es que tenía que darle de comer a su familia. Porque, imaginarse, nació en 1907, cuando estalló la Guerra Civil Española en el 36, tenía 30 años. Y cuando terminó la Guerra Civil Española, ni más ni menos que empezó la Segunda Guerra Mundial en Europa. O sea que realmente fue un pintor que también pasó una época complicada en España. Y vengo a decir esto porque la mayoría de obras de Girard Lerín con las que se hizo famoso fueron unas bailarinas de la época de París, así muy al estilo a los de Degas, que eran bastante comerciales. Monaguillos o Escolas, como él le llamaba, no hay tantos. Este para mí es encantador. Y cuando lo vi, mira, está en nuestra colección. ¿Qué pasa con Joan Girard Lerín? Pues mira, yo ahora os lo voy a contar. Este tipo de obras de Girard Lerín están hechas sobre mansonita. La mansonita era un cartón que se preparaba con una imprimación y era casi de uso obligado en aquella época de una economía de posguerra y de muchas dificultades. Entonces, cuando alguien habla del ajo para tapar poros, que yo lo he empleado, se empleaba sobre mansonita realmente y funcionaba. Esta capa es la parte más rugosa y con el ajo se preparaba la otra parte, si todavía tenía poros, para que la pintura corriese más suave y la mansonita, que era cartón prensado, no absorbiese tanta pintura. Entonces, hace muchos años que está conmigo y creo que hoy Girard Lerín se merece que os cuente un poco de su biografía, al mismo tiempo que vamos a hacer una cosa. Mirad, en primer lugar, voy a limpiar un poco esta madera y nutrirla, porque hace aproximadamente 30 años que este cuadro no se ha nutrido ni nada. ¿Cómo se nutren las maderas de los marcos antiguos que ya os lo dije? Pues mirad, sencillamente es un poquito de aceite de linaza, no aceite de lino, aceite de linaza. No pongáis mucho, porque el aceite de linaza quiere que sea una capa suavecita, ligera y lo más importante, que ahora no lo voy a poder hacer, pero lo haré cuando el tiempo mejore aquí, es un poquito de sol. Entonces, ahora, sencillamente es nada. Mirad, como esto arrastra mucho, vamos a hacer una cosa, que es que voy a hacer un hisopo gigante con un trapito. Lo tenía preparado por si acaso, ya os habéis dado cuenta. Sabemos el pintor por viejo. Es sencillamente un poquito para quitar. Ya le he quitado el polvo con un pincel, y aquí la prueba. Y sencillamente ahora se trata de un poquito de aceite de linaza para que la madera del marco se nutra un poquito y se proteja. Y al mismo tiempo, pues ya le quitamos la suciedad. Si os dais cuenta, los marcos estos, de los años 40 en España, eran marcos. Y anteriores, porque este es anterior a los años 40. Eran marcos de madera. Ahora, los marcos que venden son de cartón prensado, imitando a esto, pero no tiene nada que ver. Bueno, entonces, primero, no voy a quitar la manzonita del marco, porque lo único que quería era protegerlo un poquito. Y mientras tanto, os sigo contando. Os sigo contando. Mirad, Joan Girald Lerín fue discípulo de un gran pintor, que era de Juan Baixas. Esto también os lo pondré en los comentarios para el que lo quiera leer. Juan Baixas y de Frances Gerard d'Arcelbola. Otro pintor. O sea que, realmente, era un pintor que había tenido formación. Su exposición, la primera de la que yo tengo referencia, fue en el año 1941, que estuvo en la Exposición Nacional de Pintura. O sea que, ¿qué os creéis? En la Exposición Nacional de Pintura, año 1941. Y después, en el año 1946, estuvo exponiendo en la Galería Lalletana de Barcelona. Hizo muchísimas exposiciones y muchos trabajos. Ya veréis qué sorprendente este pintor. En 1943 ilustró el libro El trovador guerrero, de la escritora Palmira Gomalat. Y después también estuvo haciendo todas las ilustraciones del libro de la Hada Buena. En 1950 hizo todas las ilustraciones también de las aventuras de los hermanos Flor y Sol, que fueron unas aventuras famosísimas. Después, estuvo exponiendo en la Sala Rovira, en 1960, en Barcelona. En la Sala Icaria, en 1961, en Figueras, del 18 al 30 de noviembre del 61. En el 68 estuvo exponiendo en las Galerías Españolas, de la calle Rossellón de Barcelona. Y he encontrado un par de subastas en las que ha participado, además, con buenos resultados. En septiembre del 2009 estuvo con una obra suya en Christie's, en Londres, que se cerró con un precio de 1.625 libras. Y en el año 2012 estuvo cerrando otra, no me acuerdo cómo se llama, la sala esa de subastas tan famosa americana, la Barclays esa famosa, que cerró con 750 libras esterlinas, de aquellas de los años 2009, o sea, cuando todavía la libra esterlina tenía un precio que, no te menés, como ilustrador hizo muchísimos trabajos. Entonces, ¿qué pasa quizás con este tipo de pintura que podemos considerar costumbrista, pero de baja entidad? Pues que el pintor, para desgracia nuestra, y desgracia de muchos, necesita comer, necesita mantener a su familia, necesita tener y generar recursos. Entonces, si comercialmente este tipo de obra era lo que vendía, y era lo que podía estar en el mercado, con bastante marketing, con bastante audiencia comercial, pues era lo que hacía. Son obras de acabado flojito, no lo voy a negar, pero, ¿yo qué queréis que os diga? Yo tener este cuadro de mi monaguillo fumándose un puro en la sacristía, pues la verdad es que cada vez que paso me río. A ver, ¿y vosotros no os riríais? Y después de saber que ha sido un pintor poco valorado. Yo estoy ahora por comprarme alguna obra más, hacer alguna oferta, más que nada porque le haga compañía. Pero ¿sabéis qué pasa? Un producto mágico. Este, os dije que era como la X de Braus, el señor ese que contrató Henry Ford. Para darle mi golpecito cuando me ha marcado con la tita. Vamos a ver, es poco, porque esto es buenísimo. De todas formas, no os podéis arrepentir ni quejar de nada, porque os puse la mejor manera de limpiar los óleos. En este caso, vamos a hacerle un favor a mi estimado monaguillo de Joan Giraldevin, que purito. ¿Sabéis qué pasa? ¿Por qué me hace tanta gracia esto? Porque un servidor, un servidor, cuando tenía que hacer la comunión, estuvo de monaguillo, poco porque me despidieron por malo. No, no es cierto. Estuve de monaguillo en la iglesia de la Santísima Trinidad, en Palma de Mallorca. Pero estuve poquito porque no era mi vocación estar de monaguillo. Yo quería, para estar en la iglesia, yo tenía que ser papa, pero me dijeron que el sitio estaba ocupado y que no era posible. Y como no era posible, pues... Bueno... Me están diciendo que no estaba muy sucio. Lo que pasa es que es la primera capa. Entonces, con suavidad... Vamos a hacerlo bien. En el vídeo de la limpieza, en el detalle, os puse exactamente cómo se hacía, qué productos emplear. Yo, para hacer hoy el vídeo, pues la verdad, prefiero ir a un poco, un poquito más ligero. Prefiero quitarle la capa directamente porque solamente quiero retirar un poco, pues ese polvo que ha podido estar acumulando. De todas formas, una cosa que tenéis que daros cuenta, que por eso vamos trayendo tantos cuadros distintos, de distinta forma, es que al ser mansonita y estar tapados los poros, la capa de óleo es más magra. Y, al no ser una tela, no tener esas rugosidades, sino que es una superficie muy lisa, pues el mero hecho de la poca limpieza que se va haciendo en casa, se va a quitarle el polvo, pues no acumula tanta porquería como podría acumular una tela. Pues ahí tenéis a Girard Lerín, Joan Girard Lerín. Hay otros Lerín actualmente, pero no sé si son familia de este pintor, no lo desconozco totalmente. Entonces, si vamos a hacer este tipo de obra, y ahora intentaremos coger un papel para ver el encaje, Joan Girard Lerín, vamos a llamarlo Joan, tenía una facilidad increíble porque era una pintura muy fresca, muy rápida, sin demasiadas complicaciones técnicas e incluso si la buscáis, que además la veréis porque es muy accesible encontrar información sobre este pintor. Información no, información es muy complicado. sí, obra, muchísima obra. De hecho, hay un par de portales de esos de venta de cosas de segunda mano aquí en España que realmente tienen obra. Lo que pasa es que sigo considerando que es una obra muy floja y que tiene poco empaque, ha tenido poca trascendencia a pesar de las subastas que ha tenido en la Cristis y ahora me ha acordado Sotheby's. En Sotheby's salió una subasta 3 de abril del 2012 y consiguió 750 libras. O sea, que realmente es un pintor que en estas medidas estaría en torno a los mil euros de cotización. Todo lo que sea por debajo de eso considero que es tirar la obra de este artista porque aunque sea flojita pues bueno es un pintor de 1907 ha estado exponiendo en París ha estado exponiendo en Estados Unidos recuerdo que hay del año 1958 una referencia de él de una galería en Argentina en Rosario y lo recuerdo bien porque en la biblioteca de Rosario sigue habiendo referencias del proyecto España donde estuvo Joan Giralderín eso no está aquí apuntado es que me he acordado ahora entonces si lo buscáis tuvo hay una referencia de él en Argentina como tantos otros pintores pues bueno se ha tenido que ganar la vida ha tenido que estar luchando y él encontró su gran mercado en la ilustración ilustró pues muchísimas postales hay muchísimas colecciones de postales sobre toreros sobre folclore español en las famosas gitanas bailaoras pues tienen una vamos tienen un catálogo en la obra de de Giralderín increíble o sea que el que quiera una obra de él tiene fácil acceso yo las que he visto hoy en el mercado español estaban entre los 250 300 400 la más cara que he visto creo que estaba en torno a los 400 euros que claro a eso le añades comisiones y después ponerle un marco en condiciones pues pues bueno tiene tiene su coste tiene su valor yo por ejemplo esta con el marco que tiene de entrada bueno no la vendería porque sigue siendo el monaguillo y tiene su sitio en el salón de mi casa y ya veis con qué obra más sencilla nos estamos entreteniendo un poquito de limpieza yo supongo que cuando yo no esté estos monaguillos pues acabarán en la en alguna sala de esas de subastas que claro la gracia de este es que tiene su marco original de época pero bueno lo que no sé deciros es cuando falleció realmente Girard Lerín eso no lo he encontrado he encontrado casas de subastas que ya pobrecito me lo habían dado por liquidado allá por el año 40 en Madrid pero no es cierto ya os digo en el periódico La Vanguardia de la época del año 61 hay una referencia en las las exposiciones que se van a hacer en Figueras en la zona de Figueras y figura una foto de obras de las bailarinas que había hecho en París Girard Lerín muy poco hay muy poco de él y sin embargo pues bueno como ilustrador ha hecho infinidad de cosas es que me he cansado de ver postales me he cansado de ver libros cuentos que supongo que quizás es el otro gran problema que han tenido tantísimos artistas en España en esa época la época de la posguerra de la guerra civil y de la guerra mundial la segunda guerra mundial que tenían que buscar una actividad paralela a la pintura para poder subsistir entonces bueno Girard Lerín pues supongo que encontró en la faceta de la ilustración ilustrar libros y cuentos y postales 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 he visto pero vamos amontonadas incluso he visto que hay unos laboratorios que le encargó unos cromos cromos de estos de colección que también los he visto he visto un como se llama un álbum de cromos en venta en una en una página web un álbum de cromos de de estos como se llamaban de las aventuras de los hermanos flor y sol esas ilustraciones en cromo en un en un álbum y estaba pidiendo el vendedor un anticuario creo que de barcelona pedía 140 euros y digo hombre que triste que por la colección de cromos que ilustró girard lerín pidan 140 euros y que después por un cuadro de girard lerín pues solamente pidan 400 es algo así como un poco incongruente eso que quiere decir pues quiere decir que hoy en día valen más los cromos que los cuadros porque claro todo lo que sea papel eso no lo vais a poder volver a tener después he visto que en eeuu en ebay la famosa página de subastas online de ebay pues también ha habido un poco de referencias a este pintor pero ponen que nació en valencia que estuvo exponiendo en parís o sea los americanos siguen creyendo que europa es todo el mismo sitio yo tuve un amigo que era el representante de una marca de relojes en eeuu y le dije que vivía en menorca entonces al cabo de un par de días me mandó un email eso te estoy hablando del año 2000 no te creas que te estoy hablando de hace un siglo y me dice oye plácido menorca que es tu rancho imagínate la isla de menorca que tiene 45 kilómetros de lado a lado y 10 kilómetros de ancho me preguntaba si ahí donde yo vivía era mi rancho imagínate si hubiese sido mi rancho lo hubiese vendido toda la isla de menorca debe costar madre de dios pues para los americanos la isla de menorca es un rancho entonces bueno ahora que lo tenemos aquí vamos a ser buenos chicos y vamos veis como poco a poco que decían que no había suciedad veis como poco a poco dice que no sale nicotina pero es que este nunca ha estado en un sitio donde hayamos fumado siempre ha estado un poco protegido siempre 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 ha estado protegido y siempre ha sido una obra que la he tenido pues muy muy resguardada muy protegida como como los niños pequeños que que hay algunos pues que los sobreprotegemos pues quizás esto me ha pasado con quizás esto me ha pasado con la obra de Giralderin que lo he sobreprotegido y creo que una de las cosas por la que lo he sobreprotegido es porque siempre he considerado que que ha sido un pintor mal valorado ha sido un pintor que lo han desterrado y es una pena porque realmente cuando ves la trayectoria y ves la cantidad de obra pero la cantidad de obra que hay en el mercado entonces dices pero bueno si este señor se pasaba todo el día pintando son cosas que que a veces me pasa igual con otro pintor del que también tengo obra que es Alda Alda hizo unos trabajos para la compañía aérea Iberia líneas aéreas hizo unos grabados una colección que Iberia pues le dio a los que hacían vuelos internacionales y a determinado personal pilotos gente y sin embargo de Alda hay también escasísima 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 bibliografía incluso escasísima obra nosotros tenemos una que es un vendedor el vendedor de tabaco que me encanta y casi no he visto nada sé que nació en el año 40 en Madrid pero tampoco no tengo demasiadas referencias creo que tenía un taller de grabado y demás creo que he publicado en alguno de mis vídeos he publicado la biografía que tengo de Alda bueno veis va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo no quiero ser muy agresivo es que lo tengo muy mimado es que eres tan mono cariño y qué bonito mi niño por dios voy a sacar un caballete para ponerlo al lado y que podamos esbozar un poquito vale mientras este va a reposar seamos buenos un segundo que sé que el producto milagre esto es como lo que le ponen a los futbolistas te dan una patada en el jugando a fútbol y sales corriendo esto es igual con los cuadros lo voy a patentar voy a patentar vamos a patentarlo vamos a patentarlo bien vamos a patentarlo eso sí hay que ir con cuidado bueno normalmente ya sabéis que no empleo guantes pero para trabajar con la linaza os recomiendo que para trabajar con la linaza el aceite de linaza no el aceite de lino purificado y rectificado no con el aceite de linaza os pongáis guantes porque es muy secante y entonces agrieta los dedos que a mí me ha pasado a mí me ha pasado por hacerme el interesante y no poner los medios necesarios entonces mansonita cuando yo empecé a pintar de joven de pequeñito había mucha 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 cosa en mansonita mansonita era barata fácil de trabajar pero mi profesor lo primero que hizo don Pedro si me estás viendo me acuerdo de ti lo primero que hizo fue enseñarnos que dándole ajo a la mansonita tapábamos los poros y después a darle el aguarrás porque entonces aceite de lino solamente lo empleaban los señoritos los pobres aguarrás del barato del barato entonces bueno esto seguirá haciendo su efecto irá disolviendo la nicotina y la porquería que tiene entonces vamos por trabajo aquí están mis bocetos que algún amigo ha sido muy amable y hemos enseñado el uno el dos he seguido pensando en ellos hoy haremos unas fotos aquí para ver si con búsqueda por imágenes conseguimos ver que no haya que no haya alguna algún cuadro alguna pintura de algún artista que sea demasiado similar a lo que yo quiero hacer a lo que yo quiero hacer espera los voy a colocar bien así de forma de que se puedan fotografiar y y podamos hacer esa búsqueda por imagen entonces esto vamos a coger vamos a coger unas pinzas ya veis este es un tallercillo una cosilla de estas de andar por casa vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vale muy bien voy a quitar esto vamos a poner aquí de forma que se pueda acercar bien el el cuadro al óleo sobre mansonita de Giral Lerín vale y entonces nosotros pues podemos trabajar un poco para analizar cómo se puede encajar la obra y cómo podemos ir a ese tipo de a ese tipo de obras no es la verdad no es la verdad en casa del herrero cuchillo de palo había perdido la herramienta del pintor que te crees terrible terrible con razón dice mi mujer que la estoy atrapando pierdo las cosas no las encuentro vamos a hacerle sí bueno pues ya veis qué trabajo más sencillo es muy básico y yo creo que lo que más destaca lo que más destaca es cómo ha centrado el monaguillo en esa actitud entonces veis que poco más o menos tiene la misma distancia de abajo arriba entonces nosotros vamos a hacer nuestro monaguillo vale y ahora diréis hombre eso no es el monaguillo claro que no es el monaguillo eso es cómo encuadramos a nuestro monaguillo vale suciamos la tela en este caso el papelote para que nos quede bien cómo distribuir la imagen si os dais cuenta ha cogido una imagen una línea de fondo y ha puesto aquí una una silla sobre la línea estas sillas se empleaban se llaman sillas fraileras como todos sabéis y se empleaban allá por los años 40 que eran típicas de las sacristías de las iglesias fraileras solían tener piel y piel y aquí ha dejado un marco enseñando un marco vale para encajar para encajar la figura corte de pelo también años 40 o años 50 lo más difícil que podéis tener en este tipo de obra de Girard Lerim es sencillamente cómo encajar la obra porque sus líneas eran muy escuetas y era muy fácil muy fácil muy fácil de muy fácil de trabajar muy fácil yo creo que por eso posiblemente es por lo que la obra de Girard Lerim ha sido tan comercial ha sido tan rápida y y tuvo tanto éxito en su momento porque era muy fácil de muy fácil de realizar muy escueta en cuanto en cuanto a líneas muy escueta en cuanto a a composición muy suave en cuanto a color no sé dónde está debe estar por ahí debe estar por ahí es que tengo unas piezas especiales para soportar en las hojas que deben estar por ahí ¿vale? entonces si os dais cuenta a partir de ahí podríais ir creando lo que es lo que es la obra que es algo muy sencillo es 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 muy simple de verdad es es un tipo de obra muy 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 elemental pero si os dais cuenta si hay un estudio de color de color de las luces de las sombras que a pesar de ser tan escueto tan sencillo pues él realmente con colores básicos no se ha complicado la vida con colores básicos ha cogido y le ha dado sus luces y sus sombras y nada pintores como estos en Mallorca hubo muchísimos sobre todo allá por los años 60 que fue cuando empezó a llegar el turismo a la isla de Mallorca empezó a llegar el turismo a España entonces las principales ciudades que visitaban como es lógico y como siempre pues eran Madrid Barcelona Mallorca que eso era vamos era el acabose ahí ahí era terrible y ahora se quejan de turismo imagínate una isla donde no cabía nadie que no había no había vivienda no había nada vamos pues de repente empezar a hacer hoteles allá por los años 60 y ahí lo tenéis el color de la pared es el tono verdoso o sucio y fundamento ¿por qué estamos haciendo esto? pues muy sencillo vamos a explicarlo aquí con con dos trazos una cosa muy sencilla porque no se trata de copiar a a Joan Girald Lerín se trata de aprender utilizando al maestro Girald como excusa que os gusta pues ya lo podéis comentar porque parece que os da miedo comentar aquí nadie os va a decir nada no tenéis que ser no tenéis que ser cobardes y escuetos con los comentarios lo divertido de esto es ir creciendo nietos es ir creciendo y yo creo que la mejor manera es ver qué han hecho qué han hecho otros artistas otros artistas para analizar qué es qué es lo que tenemos que hacer nosotros sí aunque parezca mentira aunque parezca mentira yo tenía un corazón que me hacía sonreír ya habéis visto cómo me gustan las ceras es que mi primer profesor en la academia me sorprendió con las ceras porque tenía una compañera de estudios y el puñetero le hizo un retrato le hizo un retrato en un par de minutos con ceras claro y eso sorprende a todo el mundo eso te deja te deja alucinado siendo pequeño llegas allí con 11 años con 11 años llegas allí y te hacen eso y dices por el amor de Dios entonces desde aquel momento siempre he tenido muchas ceras y he procurado pues seguir utilizándolas ya lo veis además para un taller y una clase pues la verdad es que son cosas que van muy bien bueno y aquí él ha dado mucho tono verde vamos a emplear este ahora lo oscurezco un poquito para que veamos cómo se comporta el color voy a poner un poquito más oscuro por aquí y después el puñetero pues era escueto una paleta reducida una paleta reducida y ahora vamos vamos ahí vamos a coger un ocre que también es un color que aquí se utiliza muy poquito bueno vale esto es básicamente lo que él ha estado utilizando ha empleado unos tierra son muy sencillos fáciles fáciles de trabajar ha empleado unos ocres la luz la luz la ha dado en ocre ha creado esos puntos de luz porque si os fijáis casi es el mismo ocre que está empleando para el punto de luz que tiene que venir de una ventana y lo que es la luz del asiento de la silla aquí el marrón pues parece que también ahí ha mezclado más oscuros y demás entonces ¿dónde veo yo un poco la la rareza del cuadro? pues que él él si os dais cuenta ha creado un punto de luz ahí en el marco para llamar la atención ha creado aquí vale es algo muy concreto muy profesional dice como esto es tan pobre voy a engañar al ojo de este inexperto entonces ha metido ahí un punto de luz vale justo aquí y ha hecho un contraste fuerte entre el marrón que es un tierra siena o un tierra tostada con este ocre con este amarillo ha sido algo muy escueto ha sido nada el verde que está utilizando en el en lo que es el interior del cuadro más oscuro posiblemente sea el mismo verde que ha aclarado en la otra parte o sea en la paleta ha sido muy 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 reducida aquí aquí ha vuelto a emplear un tierra marrón un tierra siena tostada posiblemente y es lo mismo que he estado utilizando en las bases de las sillas que ha iluminado un poco con una ligerísima línea de rojo que supongo que ha sido la mezcla de lo que ha empleado para darle luz y un poco de un poco de de volumen a lo que es el uniforme del monaguillo la sotana entonces fijaros y es un cuadro que tengo y es un cuadro que además tengo con cariño pero mi lógica dice vamos a ver si las sombras están en la parte posterior del monaguillo para darle volumen lo que no tiene sentido es que la parte de sombra de la sotana esté delante yo posiblemente hubiese puesto a la inversa las sombras la parte más roja la hubiese puesto delante y la parte de sombras la hubiese puesto detrás o sea yo hubiese iluminado más y estoy hablando estoy hablando imaginándome la imaginándome la situación yo posiblemente hubiese iluminado más la parte delantera imaginándome la situación porque igual él lo estaba pintando en vivo y en directo porque para hacer lo que es el pliegue hay muchos más recursos técnicos que esta forma de hacerlo hubiese iluminado la parte delantera y hubiese oscurecido la parte trasera porque la sombra la estoy proyectando estoy proyectando detrás igual que estoy proyectando detrás la sombra del incendiario este o como se llama si yo tengo la sombra aquí pues lógicamente aquí vuelvo a estar otra vez casi igual la parte más iluminada posiblemente la hubiese tenido que tener más en esta parte para darle volumen y la parte más oscura la hubiese llevado más a la parte trasera pero bueno supongo que Joan Girard Lerín ahí tendría sus argumentos porque sigue siendo una obra bastante bastante comercial bastante comercial vuelve a tener ahí los zapatitos en blanco que el blanco es los calcetines bueno sí los calcetines entonces el recurso del blanco la verdad es que también es bastante es bastante limitado porque la luz aquí la volvemos a tener totalmente en el pie no sé si sería una luz difusa siempre siempre me la he quedado mirando ver exactamente qué qué composición qué composición tiene la obra yo no sé si a vosotros os pasa con las obras que hacéis pero pero realmente un cuadro que hace tantísimos años que tengo mira creo que nunca lo había sacado para hacer una cosa de estas y como ahora Joan Girard Lerín no va a venir a llevarme la contraria ni a decirme nada como no venga algún experto en obras desde desde pintor pues entonces puedo seguir trabajando con él ¿por qué estoy haciendo esto hoy? porque estoy recibiendo a través del correo estoy recibiendo obras de artistas que en cierta forma piden pues que que valore o que o que emita una opinión y me cuesta me cuesta muchísimo de verdad porque considero que todas las obras son buenas y que hoy en día es muy difícil encontrar un mercado la mayoría de obras que recibo no son obras abstractas o obras obras que sean conceptuales o no la mayoría de cosas que recibo es al estilo de lo que hace giralderín que son obras costumbristas costumbristas que reflejan mucho pues personas reflejan mucho situaciones conjuntos y en general creo que adolecen de ciertas de cierta linaza como voy a tirar la hoja linaza más que nada para poder ahora difuminar un poco las ceras que no tiene no tiene mayor mayor valor o sea este ni me lo voy a quedar ni siquiera lo voy a afirmar que lo sepáis ¿vale? entonces creo que se debería partir en esos en esos ejercicios se debería partir de estudiar muy mucho lo que es la luz lo que es la composición y no por poner muchas personas en situaciones o ponerlas en entornos de ciudades de parques de lo que sea el hecho de que haya muchas imágenes no le van a dar mayor valor a la obra pero vamos de ninguna de las maneras hay que estudiar más que con menos pintura igual se puede pintar más y que hay que ser quizás más escueto hay que ser más magro porque la importancia realmente es que la composición sea realista que realmente haya un estudio bastante bien hecho haya un boceto primero donde se haya estudiado la luz se haya estudiado el enfoque se haya estudiado el encuadre y ahí si Joan Girard nos daba unas clases magistrales que es que con cuatro pinceladas con un buen encuadre y empleando una paleta reducidísima de tres o cuatro colores nos sacaba un cuadro que lo ponía en galería y lo vendía y se sigue vendiendo a pesar de ser flojo ¿me entendéis? entonces yo creo yo que si me dedicase a hacer monaguillos de estos actuales a un precio barato vamos a ponerle 100 euros haciendo un buen estudio y teniendo preparado lo que es la obra yo creo que igual cada día vendía uno así así no porque yo ahora lo que quiero decir es que entiendo que Girard Lerín no debió estudiar demasiado o no entiendo que luz tenía porque es que me lo ilumina me lo ilumina todo supongo que ha querido darle mayor énfasis a la cerilla encendiendo el puro que es posible que diese luz pero pero tampoco o sea yo tampoco no le daría la luz de esa manera porque si veo tanta luz es porque hay más oscuridad en el entorno igual esta noche Joan se enfada conmigo viene a verme y me lo explica y dirá pero tú tú que haces criatura comentando una obra mía de los años 40 pues diré es que no es que estaba tu cuadro muy sucio y aproveché que lo quería limpiar para que mis nietos viesen que con un par de colorines puedo puedo sacar un monaguillo las obras más famosas de Girard Levin que yo creo que le dieron más éxito fueron sus bailarinas de París esas situaciones hay un par de cuadros que me gustan muchísimo que es la bailarina mirando a través del telón hacia los espectadores así muy al estilo de Degas de Degas en cuanto a la composición nada que ver Girard Levin pues vamos no tiene nada que ver con Degas y una cosa que no se dice y que creo que aprovechando que Girard Levin sí lo estuvo haciendo es que el tema de las bailarinas y la trastienda de las bailarinas era también un tema que los señores que iban con las bailarinas tenían los reservados y las bailarinas tenían una mala vida y Degas eso quizás no lo supo transmitir o no lo supo transmitir adecuadamente hoy no lo dejarían hacer esos cuadros porque todo el mundo sabría lo que había detrás de las obras de Degas bueno he copiado sutilmente la composición de nuestro gran maestro Joan Girard Levin vendió más cuadros que Sorolla porque los vendió todos y fueron un montón y Sorolla se quedaba muchos cuadros y muchas notas y Joan lo vendió todo 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 es que era catalán me hubiese gustado tener más bibliografía intentaré buscarla intentaré buscarla porque sé que hay bastantes referencias en el Benessy del famoso diccionario tengo un diccionario de pintores catalanes que también lo tengo y tengo otra colección de libros que es el Raffles el famoso Raffles que conseguí adquirirlo en en una tienda de esas de libros antiguos entonces tiene bastante documentación bastante documentación hay bastante bibliografía entonces ya veis donde nuestro amigo es que incluso metió la luz debajo de la silla es que yo creo no sé me gustaría estar ahí en esa iglesia con esa luz a ver cómo lo hizo si es que lo estuvo pintando en directo si no fue meramente una una cosa ensoñada las ensoñaciones bueno si me mandáis uno como este no lo quiero esto se debe destruir y debe pasar a la historia yo si estos dicen que lo he hecho yo lo negaré pero vamos lo negaré no negaré no negaré pues ya está ahora haré un short con este si quieres que te vaya bonito y a ver si así la gente se aficiona a a restaurar cuadros a limpiar cuadros a hacer bocetos ya tengo los seis los seis ya los tengo ya los tengo y no es que vaya a hacer uno en concreto no 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 mi idea es soltar la mano el concepto parece bastante interesante entonces es buscar que no haya obra similar en el mercado porque si hay obra similar en el mercado pues entonces tendré que cambiar mis bocetos cambiar el concepto que para eso se hacen los bocetos y además hoy tenemos tantísimas herramientas este es el que las personas que me están ayudando más han valorado después de de este del uno este fue el primero y y si el último el último este fue el primero number one este number six number four number five number three number two number 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 zero sí la idea es hacer seis obras para poderlas para poderlas unir como una pequeña colección qué es lo que he estado hablando esta mañana y qué es lo que he dejado escrito pues he dejado escrito que lo importante de montar una exposición es que sea uniforme que tenga un mismo criterio de obra que tenga un mismo criterio de estilo que tenga un mismo criterio de medidas porque si yo voy a una exposición y tengo seis cuadros solo seis cuadros seis cuadros el perro la mujer alguna escultura seis seis cuadros entonces le doy muchas facilidades al visitante al cliente al observador le doy muchas facilidades para que pueda elegir entre uno de ellos si yo pongo unas flores una acuarela un boceto un dibujo cada uno de una medida marcos distintos cuando llegue allí mi comprador se va a perder y va a decir pues no sé cuál llevarme me lo pensaré coge por la puerta se va y no vuelve sin embargo si son obras misma 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 sintonía una armonía pues es posible que entre unas diga pues mira esta me llega más el movimiento la construcción lo que ha querido transmitir el pintor en pocas palabras uniformidad es como cuando tienes que matar a un soldado como todos tienen el mismo uniforme tú tiras y no sabes a quién te has cargado con los cuadros es igual tú haces todos los cuadros muy parecidos como hace la pintura Sumie que hace y entonces cuando exponen la gente ve un criterio ve una armonía y lo que pasa en las exposiciones colectivas que a mí no me gustan que las odio vamos es que deberían estar prohibidas es que llegas allí y te encuentras las flores de María te encuentras la carita del niño de Antonia te encuentras el paisaje de la calle con una cuesta de José te encuentras el paisaje de una marina de Antonio mal poco criterio aunque fuesen colectivas tendrían que decir flores dos flores tamaño todo 20 paisajes todas marco sin marco o un perfil marinas todo marinas abstracto todo abstracto entonces la gente podría comparar pero si yo pongo un cuadro hiperrealista y lo quieren comparar con las flores de Antonia claro van a ganar las flores de Antonia espero que os haya gustado Giralderin Joan Giralderin el monaguillo composición composición juego de colores transiciones estudiar bien las luces no hagáis como él hacerlo mejor porque ya sabéis como lo podéis conseguir hasta luego amigos puh aplausos aplausos Gracias.